No me las pienso, empiezo de la nada Mi mente en blanco no me están con ninguna explanada No eres para tanto, arranco la cabezada El encabezado principal en cada libro y portada Cómo se comportaban cuando estaban antes Yo antes no era bueno ni tampoco constante Me miraban como que medio raro Esos chibolos atorrantes Ahora figurando en flyers de eventos importantes La Red Bull este 24 Ahí le meto mi hardcore Estoy dentro del tercer acto En mi corazón existe solo un deseracto Que hace que puedas sentir el arte del talento abstracto Solo lo recalco si es que piensan Calmen, se cranea las respuestas Aunque pa' pensarlas no tengo mi fuerza Ellos rapean a la fuerza Yo caigo por inercia Cosas distintas, a mí sí me pintan Mente selecta para hacer buena mierda en la pista Soy una especialista Que me celebra en mis frases célebres cuando me tiro un freestyle Estoy haciéndolo porque me sale Acostumbrado porque arranco las torsales Como locos que nunca les sale La fatalidad de Mortal Kombat Batando un punchline de El Almendrades No se piensa, solo sale No se fuerza, no hay vergüenza Dale Estoy haciéndolo porque me sobresale La matemática clásica me equivale Veo ahí, creo que es Orochimaru No he visto Naruto, pero sí he visto Pukigaru Así que por lo menos soy de la tribu de Amaru Ya que yo estoy batallando, haciéndolo, hablando con Apu Fuck you Ese huevón creo que es de Star Fox Pero un raptón de la Star es Fox Y no está, ¿no? Solo estoy yo, haciendo rap ¿Qué más puedo ver por aquí? Acá quisieron grafitear, perdón En el stencil me sale un poco mal Pero al lado de estos nombres azos es un honor en verdad Porque significa que estoy haciendo algo con el freestyle Tiene que ver con mi vida, mi uni y mi personalidad ¿Para qué más? Wow, no me distraigo Se me cae la saliva, pero me caigo Tengo buen nivel, por eso sé que yo lo atraigo Mi mente es más amplia que un mosaico Modo psycho ¿Cómo lo hago en mi manera? A mí se me desesperan, la G solo exagera Tiro free para afuera Para ti, para la G que está afuera Viendo, haciendo lo que yo quisiera Con esto me despido Tengo motor y motivo Soy un socio ejecutivo La forma que he construido Lloro para la gente que ha confiado en mi talento y contenido Hoy estoy aquí, siempre he estado unido Hype Session Yeah Yeah Wow, duele al medio La ¡Suscríbete!